La segunda carta del apóstol San Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dios mío, confío en ti, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti, 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 Dios mío, conf comenzó a hablarles en parábolas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha, pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero le insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió, lo mataron. Envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente, el dueño lo envió porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo? Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Nunca leyeron en las escrituras la piedra que los constructores rechazaron. Ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor, y es maravilloso verlo. Procuraban entonces prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que esta parábola la había dicho por ellos. Y dejándole, se fueron.